...y la amonestación... ...ojo en la banca de México, todos los reclamos de Panamá... ...y la amonestación además... ...y le digo a mí de toda la gente que está tirando de todo aquí... ...en frente de la banca de los panameños, por favor... ...y por todas las esquinas, eh... ...penal para Selección de México... ...miren, fíjese esto... ...el jugador se está cayendo... ...no tiene ninguna intención de ir a tocar la pelota con el balón... ...pero ni la toca con la mano... ...no, es en la parte de atrás del brazo... ...no es penal, por favor, árbitro... ...sin vergüenza y lo tengo que decir así... ...¿qué te dije Luis Omar?... ...si no hacen algo como lo que ocurrió el domingo... ...no había forma de que México empatara... ...y le siguen tirando cosas a los jugadores de Panamá... ...le sigo diciendo, por favor... ...¿dónde está la policía?... ...¿dónde está la policía?... ...¿dónde está la policía?... ...¿parece que se van o no?... ...¿se van a ir los panameños?... ...se van a ir... ...se van a ir... ...están hablando con el Bolillo Gómez... ...se van... ...se van a ir... ...¿me parece que se van a ir los panameños?... ...se van a ir... ...¿sí?... ...¿o no?... ...¿y si tienen razón?... ...¿y si tienen razón?... ...¿qué podemos culpar ahora... ...a los jugadores?... ...¿qué podemos culpar al entrenador?... ...que viene un sin vergüenza... ...de este árbitro con verde... ...que no sabe... ...ni que es fútbol?... ...el gol... ...esto... ...es lo que sucede... ...y lo dije creo que en el primer tiempo... ...la CONCACAF... ...tiene que realmente... ...Uy... se armó... ...se armó la gresca... ...no... ...a nadie de la seguridad... ...miren... ...con los trajes bien puestos... ...Blas Pérez... ...también está por este costado... ...hablándose con quién... ...¿quién es el número 5?... ...con Diego Reyes... ...yo le voy a recomendar... ...el... ...el doctor que me operó de los ojos... ...al... ...no... ...perdón... ...esto no se trata de vista... ...porque no puedes ver algo que no existe... ...te puedes equivocar... ...en... ...en... ...ver algo mal... ...no puedes ver algo que no existe... ...aquí no existe ningún elemento... ...para pensar en qué es penal... ...no inventes... ...ahora fíjese... ...¿saben qué?... ...miren... ...yo sigo hablando de la seguridad... ...porque nosotros... ...como medio de prensa... ...nos ven raros... ...y nos revisan... ...pero si estuviéramos cruzando una frontera... ...aquí están agrediendo a jugadores... ...hasta a los jugadores mexicanos también... ...que le están lloviendo las botellas... ...y la... ...seguridad no aparece... ...una vergüenza... ...yo te voy a decir una cosa... ...este héroe te voy a decir una vergüenza... ...te digo una cosa... ...una vergüenza... ...Andrés Guardado... ...o quien vaya a tirar el penal... ...debería de tirarlo afuera... ...nada más por fair play... ...nada más por fair play... ...el que deba... ...el que vaya a tirar el penal de México... ...si es que se va a tirar... ...lo tiene que tirar afuera... ...bueno... ...veremos... ...¿qué pasa en la cancha Rodolfo? ...pues mucha inconformidad... ...algunos jugadores de la selección mexicana... ...tratan de... ...de calmar al adversario pero... ...es una frustración... ...una impotencia... ...todo lo que siente... ...tanto jugadores... ...tanto cuerpo técnico... ...el cuerpo técnico dice que se vaya... ...se quieren ir... ...no quieren continuar... ...piden dignidad en la cancha... ...y qué decir en las tribunas... ...no lo pueden creer... ...claro que... ...claro que se quieren ir... ...qué días tú... ...aparte veamos también... ...qué saca el Pioco... ...con estar insultándose... ...con jugadores de Panamá... ...el es un entrenador... ...de una selección... ...que representa un país... ...tiene que dar el ejemplo... ...tiene que existir... ...una indignación... ...no sólo de Panamá... ...por el fútbol en general... ...no, no, no... ...por eso... ...lo tienen que tirar afuera Tomás... ...si se va a reanudar el juego... ...tendría que acercarse a Andrés... ...y decirle a Penedo... ...Penedo... ...te lo voy a dar a las manos... ...te lo juro... ...no que le tira afuera... ...más fácil... ...porque Penedo... ...se va a aterrar de un lado... ...y... ...mejor no se la des... ...no vaya a ser como... ...Rudo y Cursi... ...es cierto... ...dice... ...tírame a la derecha... ...pero a la tuya... ...o a la mía... ...de acuerdo... ...Román Torres... ...el capitán... ...se le acercó... ...a Miguel Herrera... ...Santiago Baños también... ...tratando de... ...de buscar alguna explicación... ...y... ...y se acercan a los oficiales... ...de CONCACAF... ...no queremos jugar el partido... ...claro... ...claro... ...y es que son... ...le van a sacar... ...le van a sacar... ...los jugadores... ...le van a sacar... ...yo creo que... ...si Panamá quiere salir... ...de este partido... ...con la frente en alto... ...que tiene que ir... ...que se vayan al vestuario ya... ...que ya que se vayan... ...van a perder... ...van a perder... ...pero se van de aquí... ...con la frente en alto... ...solamente tenemos que esperar... ...a ver qué es lo que va a suceder... ...el árbitro sigue... ...hablando... ...dice que no va a jugar... ...el capitán dice que no va a jugar... ...no va a jugar... ...ahí le está diciendo Torres... ...se va... ...allá Mark Geiger dice... ...bueno... ...será ustedes... ...está la gente de la CONCACAF... ...está ahí también... ...toda la gente de la CONCACAF... ...están hablando con el árbitro... ...el cuarto árbitro... ...el capitán dice... ...no jugamos más... ...no jugamos más... ...ponerlo... ...ya le sabemos... ...no es de hoy... ...y no será de mañana... ...es de siempre... ...¿a quién se dedica... ...a estos árbitros... ...a qué son... ...estos signos de cuenta... ...de contrajes... ...que abajo le están... ...yo sé que hay muchos mexicanos... ...que nos siguen a través de Univision... ...y que están molestos... ...y que... ...porque... ...porque no lo hacen saber... ...a través de redes sociales... ...y dicen... ...ya no lo aplicaron una vez... ...a los otros controlando... ...y los holandeses no se sintieron mal... ...eso no quiere decir que esté bien... ...y yo creo que hoy los mexicanos mismos... ...deberíamos de sentirnos molestos... ...e irritados... ...con lo que está ocurriendo... ...porque ocurrió el domingo... ...y está ocurriendo hoy... ...y no se vale... ...no se vale... ...ensuciar de esa manera el juego... ...no se vale... ...que... ...que se... ...que se... ...que se mueva tan turbio... ...el ambiente... ...que no sé... ...que no es el fútbol... ...el que decide las cosas... ...eso... ...eso realmente es terrible... ...ahora... ...el penalti de Holanda... ...fue penal hombre... ...también hay una cosa cara... ...¿dónde está Penedo? ...no lo vea Penedo... ...Penedo está hablando con un oficial... ...de... ...de CONCACAF... ...está abajo, está abajo... ...está a un costado... ...donde tiene el bolillo Gómez... ...reunido a los jugadores... ...sí, sí... ...ahí está... ...está en la mitad de la cancha... ...es correcto... ...que se vayan los panameños... ...que se vayan... ...no yo... ...por eso lo digo... ...si Panamá... ...y si se van a quedar... ...que México falle el penal... ...en verdad... ...sí... ...a ver... ...el domingo el pretexto era... ...pero es que México lo merecía... ...bueno... ...hoy México no lo merece... ...hoy México en 90 minutos... ...no hizo una sola... ...ahora mire... ...estoy viendo al Piojo... ...verdad... ...diciéndole a sus jugadores... ...muchachos... ...váyanse para el otro costado... ...porque fue penal... ...y veo un dirigente... ...pero fíjate... ...veo un dirigente de la CONCACAF... ...dándole las mismas indicaciones... ...a los jugadores de México... ...y no solo eso... ...Ochoa está convenciendo a los canaleros de... ...salgan... ...salgan por favor... ...hombre... ...a la cancha... ...y te voy a decir otra cosa... ...y perdón... ...de verdad... ...me cae espectacular el Piojo... ...y es amigo de la casa... ...y ha sido sensacional con Univision... ...el Piojo tiene que renunciar hoy... ...el Piojo hoy... ...tiene que presentarse en la conferencia de prensa... ...y decir señores... ...gracias... ...se me salió de las manos... ...se salió de control... ...y pongo mi chamba en manos de los directivos... ...mi renuncia está sobre la mesa... ...por favor... ...lo tiene que hacer el Piojo... ...este México no tiene... ...nada de diferente al México de Chepo... ...nada de diferente al México de Bufetit... ...le tiraron una lata... ...y cayó al ladito del Piojo... ...o sea digo... ...la gente se está comportando muy mal... ...para ambos lados... ...para ambos lados... ...es un círculo... ...esto es un círculo... ...es un círculo... ...y te digo algo... ...los jugadores panameños... ...están divididos... ...unos que sí... ...y otros que no... ...no... ...pero van a tener que seguir... ...lo que diga el capitán... ...claro... ...bueno el capitán está firme... ...Torres está firme... ...y Benedo está firme... ...que es el otro líder moral de este grupo... ...sin duda... ...pero hay cuatro lados... ...lo que hace Román Torres... ...es platicar con otro de los hombres de experiencia... ...y es Blas Pérez... ...y los alienta a los jugadores... ...mira bien... ...Blas Pérez ya los está obligando... ...a meterse al campo... ...Blas Pérez les dice... ...a la cancha... ...vamos a jugarlo... ...y se va a jugar... ...y se va a jugar... ...pero qué... ...qué puedes esperar de Blas Pérez... ...por Dios santo... ...cómo entregaron la eliminatoria... ...caray... ...no... ...fue terrible... ...no se vale... ...no se vale... ...lo que le está pasando a Panamá... ...de verdad... ...no se vale... ...¿quién lo va a tirar? ...Beralta... ...no... ...Guardado... ...no... ...Beralta... ...se acercaba, ¿no? ...No... ...Guardado le va a tirar... ...lo que debe estar pensando Andrés... ...que la tira afuera... ...como me dijiste... ...que la tira afuera... ...no la va a tirar afuera... ...si no la tira afuera... ...es para salvar el pellejo al piojo... ...nada más... ...no, no importa... ...pero aquí no... ...no habría argumento que valga... ...que se cubra de gloria Andrés... ...y que lo tire afuera... ...que se inmortalice Andrés... ...y que lo tire afuera... ...no tiene la categoría... ...a ver si tiene casta... ...desde el punto penal... ...aquí viene Andrés Guardado... ...para igualar el marcador... ...a ver si hay justicia... ...en Atlanta... ...viene el capitán de México... ...Andrés Guardado... ...le va a pegar... ...gol... ...Gol... ...Demar Geiger... ...árbitro de Estados Unidos... ...yo pensé que iba a salir... ...árbitro de México... ...5 minutos agregan... ...cuando el partido lleva parado... ...15... ...sí... ...lo dijiste bien Edgar... ...es un circo... ...por todos los sectores... ...de la tribuna... ...llueven vasos... ...vemos que sale humo... ...detrás de... ...Guillermo Ochoa... ...del lado derecho... ...es un caos... ...1 a 1 es el marcador... ...si esto finaliza así... ...ya sabemos que hay alargue... ...amarilla para Cooper... ...porque... ...le dejó un zape... ...a Carlos Esquivel... ...o sea... ...cuesta... ...les digo una cosa... ...cuesta relatar un partido así... ...como lo que hemos visto... ...de verdad... ...yo sé que esto no es un tema de nacionalidades... ...yo soy mexicano... ...te lo juro que estoy apenado... ...siento vergüenza... ...de lo que está pasando en la cancha... ...sí... ...estás... ...estás con vergüenza... ...yo... ...¿qué hago yo cuando jugaba? ...¿cómo quitaban? ...el balón que vino elevado... ...ya salió... ...Memo a cazar mariposas... ...en la salida por aquí... ...viene... ...el de Gatito Corona... ...que viene a toda velocidad... ...adelantando el esférico... ...y ahora... ...por el costado está... ...Carlos Reula... ...saque de banda... ...es para la selección... ...de México... ...ahora los panameños... ...se tienen que también... ...miren... ...si quieren finalizar bien... ...se tienen que cuidar... ...los panameños... ...de no estar... ...comitiendo algún tipo de infracción... ...sí... ...porque se pueden quedar... ...con... ...con... ...menos... ...con nueve... ...ya ahorita este... ...el número tres... ...le puede dar unas... ...un golpe... ...para los jóvenes...